¿Alguna vez te has preguntado si existe un más allá y de por qué pensamos que existen dos mundos? Quédate allí, porque te voy a decir cómo lo expresa Platón y en qué películas se pueden encontrar. Hola, soy Pavel Sendros y bienvenidos a La Caverna Film. Hoy les voy a hablar sobre cuatro películas sobre Platón. Y mantente allí, porque en cualquier momento te voy a dar una sorpresa. Platón fue un filósofo clásico que recibió clases de Sócrates y escribió varios diálogos y un compendio de libros llamado La República. En el séptimo libro escribió La Alegoría de la Caverna, mito en el que se inspira este canal. Platón cuenta que había un grupo de hombres encadenados en el fondo de una caverna, viendo un muro donde habían unas sombras proyectadas por un grupo de personas que estaban con unas figuras de barro proyectándolas con fuego. Hasta que un día, uno de ellos salió de la caverna y vio la superficie. Allí se encontró con el sol y con la idea de bien. Luego regresó a la caverna para contarles a los encadenados de que había visto un mundo distinto. Y ellos no le creyeron. Para Platón, todo este grupo de personas encadenadas en el fondo de la caverna están viendo imágenes en una pared. Y esto representa el mundo de lo sensible, de lo material, del cambio constante, del devenir. Mientras que en la superficie tenemos el mundo ideal, donde están las ideas de bien y de belleza, que se alcanza gracias a la abstracción matemática y lógica. Para Platón, estos dos mundos son la totalidad de lo real. Así que recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones. El mito de la caverna se puede interpretar como la salida de la ignorancia y también como una visión de lo espiritual y lo terrenal. Julio Cabrera, profesor de la Universidad de Brasilia, filósofo argentino, escribió un libro que se llama Cine, 100 años de filosofía. Allí él plantea lo que es la imagen-concepto y cómo descubrirla en las películas. Así que en estas cuatro películas que te voy a mostrar, veremos la imagen-concepto de la dualidad platónica. Veamos la número 4. En el film El Show de Truman, nos muestran a un personaje llamado Truman Brookbank, interpretado por Jim Carrey, quien cree tener una vida perfecta, pero sin saberlo, protagoniza un programa de televisión muy famoso. Las cámaras siempre han estado escondidas al acecho desde que nació, hasta que un día sospecha que hay otro mundo y emprende una huida para descubrirlo. Es allí donde podemos ver el dualismo de la alegoría de la caverna de Platón. En la película La aldea o el bosque, o conocida en inglés como The Village, muestra a unos vecinos de una pequeña población rural de Pensilvania que viven atemorizados por culpa de unos extraños seres que viven en el bosque circundante. Entonces, tienen prohibido salir e imaginan un mundo exterior, hasta que un día una chica de la aldea desobedece y decide escapar. Interesante película que representa el mundo sensible e inteligible del filósofo de las espaldas anchas llamado Platón. Platón En el filme La Habitación o Room en inglés, es la historia de una madre y su hijo que han vivido secuestrados en una pequeña habitación. Ambos durante cinco años han vivido allí, sin ventanas, pero con un tragaluz en el techo y un viejo televisor. Jack, el niño, imagina el mundo exterior mediante la televisión y de los esfuerzos que su madre hace por educar. Un ser misterioso secuestró a esta mujer desde muy joven y la embarazó de Jack, quien no conoce el mundo exterior. Solo lo imagina. En esta película se ve reflejado el dualismo platónico del séptimo libro de La República de Platón. Matrix es una película filosófica por excelencia. Su argumento puede estar conectado con muchos problemas filosóficos y la caverna platónica no escapa de ello. No tomarse la pastilla roja sería un fracaso moral donde la mente y el cuerpo son los temas centrales. La sorpresa que le tengo es La República de Platón de la Editorial Gredos y el libro de cine 100 años de filosofía que pueden descargar justamente aquí abajo en la descripción. Así que recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones y ver el video que tengo de este lado. ¡Chao!